les voy a mostrar como quitar el colet de su router maquita con la ayuda de las dos llaves que trae este router afloja la tuerca y una vez aflojada lo puede sacar manualmente este colet está abierto si alcance a ver aquí la hendidura que les muestra que está abierto pero el suyo me imagino que está muy junto entonces para poder abrirlo es necesario tener un lápiz o una pluma algo puntiagudo, lo mete y solito se tiene que despegar entonces debe quedar esta abertura si sigue pegada es cosa de meterle un poquito más la punta hasta que se despegue lo pueden montar en el router para que tenga un poquito más de presión una vez que ya está despegado se vuelve a montar la tuerca muchas veces cuando se queda pegado es porque apretamos demasiado la tuerca no es necesario apretar tanto solamente con que de un cuarto de vuelta o mucho menos de un cuarto es más que suficiente con que se atore la broca es más que suficiente o si no siempre va a tener este mismo problema que el colet siempre se va a estar cerrando bien ya ya bien 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 bien